Buenas a todos, soy el Crappy y le doy la bienvenida nuevamente a un nuevo vídeo y a una nueva sección de Benchmark el cual esta vez la víctima a testear va a ser el Shadow Warrior 2 un juego básicamente que se viene en el año 2016 y como siempre os digo voy a poner los requisitos del juego por un lado y por el otro voy a poner los componentes del PC que tengo, del PC que tengo así, bueno, que tengo, del que lo voy a testear para que comparen una con otra cosa y bueno, si tienes alguna duda de descargarlo, si pensas que te vas a correr o no o de última, no se, ya tengo este procesador y me pide este, pero tengo lo demás y bueno, casi corre en una PC con estos recursos, que no es ni 1.3 ni nada, ni 1.5 ni tampoco 1.7 corre con este recurso, entonces si lo tienes algo igual a esto, o mejor posiblemente hay un 90% de probabilidad de que el juego te corra sin problema una vez dicho este, una vez dado este discurso, vamos allá ok, y lo dicho, como siempre hago, voy a mostrar, voy a tratar de hacer esto rápido, voy a mostrar los recursos del PC o sea, voy a mostrar que el PC tiene lo que yo dije que tiene y no es otra PC y acá está, Intel Core 2 Squad Q6600, A2.4G con 3GB de RAM y la placa gráfica de este es una, resumen, resumen es una NVIDIA GT 730 con 2GB de DR3 bien, sensor de nuevo ahora si, vamos al juego el juego como dije es el Shadow Warrior 2 y es la tercera que grabó este, espero que salga ya esta y... si más, justamente a lo último se me cagó el video por un puto error de disco ay... no, dejará que no me cague de nuevo ahí está por eso voy a ver el teclado para iniciar ok ok voy a hacerlo de nuevo no puta madre ok acá estamos de nuevo porque hice una cagada hice click en la partida que tiene anteriormente guardada la que hice, la del video que se me cagó y bueno, vamos a hacer la nueva partida borrar vale y nuevo personaje seleccionar ok como es para probar voy a poner acá y ya fue ahora cruzo lo de hoy voy a rezar para que todos los santos me escuchen y que vaya bien esto para que no se me complique más en la tercera que grabó como vamos de cosas bueno CPU está en 600 MB de uso en memoria de CPU 97% de carga en gráfica 40 grados de gráfica 55 grados de temperatura en la CPU básicamente en general y un 58 60 66 89 por ciento entre 50 y 80 por ciento de uso o sea, llegó hoy no sé si básicamente cuando carga ahí es donde hay que más esfuerzo la CPU y en RAM estamos en 232.810 MB de RAM o sea casi 3 GB eso quiere decir que home está comiendo casi 3 GB y me deja un total de 100 MB de RAM para el sistema cosa que es muy poco ok dejamos esto ahora el CPU está en 55 grados el GPU perdón 54 ahora 99% de uso 36 cuadros por segundo 66 6600 MB de memoria gráfica y la CPU está en unos 50 grados celsius con 21 entre 20 y 30 por ciento de uso no básicamente no como un pedo ha sido ocupado de tarde ¿Quieres que me prende balones extra? no sé si no si no si no 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 si no si no si no si no la RAM está en la RAM está full la RAM está en 200 2000 2800 2800 MB o sea 2 GB con 800 MB casi 3 GB básicamente me está comiendo casi todo Shadow and Warrior 2 oh que rudo y ahora bueno ahora bajó no ahora sigue igual no bajó un pedo no sé no sé no sé por qué chupo tanta RAM la cinemática a ver ahora cuando termine esto voy a editarlos ok ahí está la RAM se mantiene en 2800 MB eh 40 y 50 50 grados de CPU con 25% de uso 23 cuadros por segundo y 699 y 699 MB de RAM 99% de uso y 54 grados de gráfica la RAM te juro la RAM la RAM está dejando muy justa este juego básicamente como dije yo lo había no no si ya lo dije yo lo había testeado ya con otro tipo de procesador con otro tipo de componentes era más era un core 2 duo un pentium dual core perdón a 5700 a 3 GHz y pasaba esto que el juego no habría y este porque hace como esa mini pausa ahí está ahí pegó bien ahí bajó ahí la RAM bajó a 2 ahora tengo como que más ahí subió otra vez ahí la RAM es como que la RAM cuando baja sube un poco el desempeño no se sube un poco la fluidez del juego por lógica no acá no era era acá eh bien sigamos voy a tener que cambiar de disco urgente a ver básicamente si me está comiendo casi todo casi los 3 GB de RAM bueno antes voy a mostrar la configuración gráfica primero me voy a volver atrás logro opciones video acá la opción está básicamente en opcionalidad baja escala de resolución 75% de escala de resolución VRAM 1 GB básicamente o sea entre 1 GB máximo más 1 GB no me va a comer porque está en una configuración gráfica baja acá está en el video que es 730 pantalla completa panorámica 16x9 y una resolución de 1080x720 está más que en HD porque este el HD es 720 y el Full HD ya 1080 ya es 1300x1800 creo y a este juego le da para ese para le da la talla para para ese llegar a esa resolución pero no quiero forzar demasiado a la gráfica no quiero forzar demasiado a la computadora porque yo creo que no va a correr en Full HD esto aunque puede ser porque este juego lo probé también en gráficos alto o sea no alto sino medio y andaba igual o sea corría bastante bien no tenía problema la computadora no mover el juego así que posiblemente con la gráfica en alta me corra bien me corra bien me corra bien me da cagá yo también uso de RAM 2764 MB 2733 ahora 1 MB menos no hay mucha diferencia que pasó si me quedo callado por unos segundos porque me cuesta un poco leer y jugar o sea porque me cuesta es como que quiero es porque estas pastallas como que exigen recursos y al hablarlo yo como que me freno un poco y corto el mambo al cortar la acción es como que corto básicamente le corto el mambo al juego para que me chupe la CPU entonces le quiero seguir quiero seguir la corriente al juego y voy a hablar de voy a hablar de los recursos cuando se calma un poco la cosa conchudo uso de RAM vamos en 2800 uuuh si 2843 uuuh como el chupa RAM a ver era por acá no bien como vamos ahora me quedamos acá hay 55 grados celsius cpu 99% de uso de gpu 55 y gpu 99% de uso 732 megabay de RAM usando 37 cuadros por segundo un total de 50 grados celsius en cpu 51 y 20 entre 28 y 27 por ciento de uso casi los 30 entre 20 y 30 básicamente no baja de los 20 y los 30 por ciento no sube a excepción de cuando carga pero si no es por eso no el RAM es como que subió otra vez cuando es como que en la cinemática así consume RAM bastante no sé por qué misterio de la vida Creo que acá se despudre todo de nuevo Y voy a tener que callarme por un segundo Hasta que se despudra Y luego continuar Ahora si Creo que me curo, si No se porque haciendo ese follito loco me curo Acá se pudrio en serio Cuanto tengo de ram Ah y bajo el uso de ram Bajo a dos oción de pico Bastante bajo O sea tengo casi un giga libre de ram Y eso me gusta Porque es como que le da más espacio El sistema para desplazarse O sea es como que Nos queda muy justo Nos queda muy ajustado la ram Y eso está bien Porque cuando la ram se te ajusta demasiado Eso produce los tirones O los lags Bueno los lags son producidos por otras cosas Pero los tirones básicamente Son más producidos Un 90% por problema Que está muy sobrecargada tu ram Eso no le da más para más Y bueno La recurre al disco Y como la transferencia del disco Es mil veces más lenta Que la de una memoria de ram Se te va a dejar que te haga Los juegos sí o sí Como estamos escuadros 55 grados de GPU 99% de cara Básicamente la CPU en todo momento Está a casi al 100% O sea se está borzando como loco La ram bajó considerablemente Y CPU 2 La CPU está en 54 grados 51 Sube y baja Y 25% de uso Y vamos con unos Total de 29 A 27 cuadros por segundo Acá la ram Sigue baja O sea es como que Repentinamente bajó Por no sé por qué Pero repentinamente bajó Porque anteriormente estaba casi a 3 GB Y ahora es como que Ahora es como que Tengo casi 1 GB Completo para el sistema Es como que se acomodó un poco Mi sistema operativo Y bueno Normalmente cuando Uno inicia el juego Un juego Y tiene O sea Los recursos Estos PC son muy justos O sea Está como que Muy ajustado al juego En lo mínimo En cuanto a lo mínimo El PC posiblemente Se te Es como que le cuesta arrancar Un poco Lo primero Es como que Te tironee por ahí Y decir por qué Si un juego a lo mínimo Bueno pasa Eso pasa porque El PC tiene que El primero Windows Se tiene que acomodar un poco Al Porque un juego Y más Un actual Consume bastante ram Y es como que El sistema Es como que Esa ram Es ocupada por Windows Es como que Se tiene que acomodar un poco Para Para correr el juego Por eso Es que como que Primero son los tiranos Porque es como que Windows está Acomodándose Por decirlo de una manera Hasta que Una manera Que esté cómoda Y listo El juego Como que está Corriendo bastante Normal Bien No pega tirones Y nada Porque O puede ser Uno Porque no hay Nada O dos Porque Es de así Más cómodo el sistema Y por eso Básicamente Me lo dije Recién Al comienzo del juego Tenía casi 3 GB Comiéndome Y ahora tengo Un GB Casi Ahora me está comiendo 200 MB Nomás de ram 2 GB de ram De los 3 que tengo O sea Tengo un GB Completo Para el sistema Y es como que Eso es lo que va De que el sistema Se tiene que acomodar Eso sí me expliqué ¿Dónde carajo Me tengo que ir acá? Está todo oscuro Estoy en mala claridad Del puto sol Por acá vine Vamos 16 minutos De Por acá Ahora hay arañas Una cosa No sé si saben de mí Es que odio Profundamente Las arañas Me muero en el Doom En el Doom Me acuerdo que Que había un nivel Donde que Atomación En una especie De arañas marcianas Que Que hermoso cagazo Me pegué En el Doom 3 Para ser más claro Que hermoso cagazo Me pegué En ese En ese momento Esta madre Es que hermoso cagazo Me pegué Te juro Porque me pegué En ese momento Cuando me saltaron Por primera vez A la La araña Porque le tengo foggy A tu bicho de mierda Yo no sé por qué Me dan O sea Me produce Tengo ese mismo cagazo Que tiene No sé Para mí La palabra araña Me produce Es como que No sé Es como que Venga tu novio Y te diga ¿Sabes qué? Es como que Venga tu novio Es como que Estés de novio Es como que Vos estés de novio Y básicamente Tu novio Tenga 17 años Vos también O por ahí Y venga tu novio Y te diga Estoy embarazada Es como que Te recuerdo Un escalofriado Por el cuerpo Y a mí me pasa Lo mismo Con el tema de araña Es como que Para mí Para mí Es como una noticia Así Básicamente De enfrentarme a una araña O sea No la chiquitita Pero la grande Las peludas Las que tienen El culo peludo Bueno Es así Me entiendo Al carajo Y como vamos Con cuadro Como vamos Con los datos 55% 55 grados celsius Un 29% De uso en CPU Memoria RAM Memoria visual Perdón 742 megabytes 700 megabytes Para ser exacto CPU Está en 49 grados Con un 26% De uso La RAM Está en 2136 megabytes Es decir 2 gigas Y 100 megabytes Me está comiendo De RAM Ahora aumentó Que lo sigamos nosotros ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Dicho ese paso El juego está buenísimo Me gusta mucho El juego Está cool El juego Me gusta Es hermoso juego Y quiero comentar Una experiencia que tuve Acerca de esto Que yo este juego Lo había descargado Este juego Yo lo había descargado Este juego En ese tiempo Yo tenía No sé creo que fue Hace 7 o 8 meses Si no Si me ha Un poquito más Un poquito menos Yo en ese tiempo Tenía un Core 2 FPF Estamos en 26 FPS ahora Yo tenía En ese tiempo Tenía un Core 2 Core 2 Pentium Dual Core E5700 A 2 GHz Espera A 2 GHz A 3 GHz Perdón Y el juego no me abrió Y ahora Este juego No es el mismo Que descargué En ese tiempo O sea Es el mismo Pero es como Que este juego Está más autorizado Que se yo Ahora Aquí va este comentario A que No sé si el juego No me abrió Porque tenía un Procesador De doble núcleo O porque Básicamente Eh Puedo estar mal optimizado Nomás Y por eso Lo me leyó Pero ahora Es como que Es como que Hace Dos meses Un mes Me salto Esta versión A Completa De hecho No sé Que versiones Creo que trae Algo extra Y bueno Dijo Por qué no Lo descargué Lo probé Y Básicamente Corre Muy bien Corre Bastante bien Bien Bueno Como estamos En memoria Uso de memoria La memoria Se fue La RAM Está comiendo 2.157 MB 2 GB Y 100 MB Uso de CPU Está en 56 grados Está en 99% Perdón Y 56 grados De temperatura En CPU En GPU Perdón 748 MB De uso De VRAM O memoria gráfica CPU Está en 49 Y 50 grados Con un 27% De uso Básicamente No creo Que el CPU Se vaya Llega A los 100 grados A excepción De ahora Que Ahora que Está ganando Subió Subió Bastante La CPU El CPU Se fue A 38 49 81 73% 44% 73% 71% Y Es como Que cuando Carga El uso De CPU Se dispara Como loco Por qué No sé Pero se dispara A ver Y bueno 141 cuadros Por segundo FPS Por segundo Fras por segundo Ahora bajó El uso De la gráfica Bajó Un 3-4% No mucho Y la temperatura Se mantiene Estable Se mantiene 52 grados Básicamente La temperatura Tanto que se fue Como gráfica Nos suben Nos suben Nos llegan Nos pasan Los 60 grados Al menos Por lo que Puedo ver Ahora No sé Si en algún momento Habrá pasado Pero Por lo visto Nos pasan Nos llegan A los 60 grados Y aclaro Cabe destacar Que eso puede ser Porque tengo El gabinete abierto Tengo mi Gabinete abierto Por eso No Creo yo Que no pasa Eso Capaz Si lo tengo Cerrado Bueno Sea otra cosa Ok Bueno Así corre Shadow Warrior 2 En un PC Con las características Que pondré De nuevo en pantalla Ahora mismo Espero te haya Gustado el video Básicamente Y te haya servido Te haya explicado Algunas dudas Cualquier cosa Bueno Ya sabes Donde puedes Dejarme tu duda O recomendación Insulto Lo que sea Posiblemente Ahora a la noche Se venga La segunda parte De la otra Si mi disco Me lo permite Si mi PC Me lo permite Y si Dios quiere Este mano Un saludo enorme De Argentina Te quiero un montón Cuídate mucho Y Goodbye